Sean bienvenidas y bienvenidos a esta clase de inglés para los estudiantes de noveno grado en esta fase número 2 semana número 1 comenzamos y como de costumbre vamos a copiar en nuestro cuaderno la fase y la semana ya que estamos iniciando la fase número 2 y es la semana número 1 además nos hemos saltado hasta la unidad número 5 it's on sale y también vamos a copiar el contenido numbers from 1000 to 1 million y aunque no vamos a copiar en el cuaderno es importante también tomar en cuenta lo que son los indicadores de logro 4.2 discriminates numbers from 1000 up to 1 million from recordings and other oral inputs además de los productos que debemos alcanzar en esta clase identificación de números del mil al millón resolución de operaciones matemáticas básicas escritas en inglés sobre números del mil al millón identificación de números del mil al millón en un texto estadístico number one activities one point one activation une los números con sus respectivos nombres recuerda copiar la actividad de tu cuaderno de inglés no olvides ver el ejemplo antes de resolver el ejercicio que lo resolvamos quisiera pasar a dar una pequeña explicación para que comprendamos mejor la cuestión de los números voy a trasladar este número para acá arriba para los que no lo sabían en español para poder leer una cantidad correctamente de más de mil en español le llamamos a la coma mil por lo tanto en inglés le vamos a llamar thousand y quiero que se den cuenta que en esta cantidad tiene está formada por seis cifras entonces las primeras que están acá que son las que están del lado izquierdo que son las centenas de millar decenas de millar y unidad de millar y luego al lado derecho están las centenas decenas y unidades y vemos acá lo siguiente este se lee 360 y luego tenemos lo que es la coma y acá vemos que no le he marcado para poder resaltar el hecho de que la coma se lee thousand y luego tenemos esta otra cantidad de una manera completa entonces vemos que el número se lee correctamente o completamente 360 y es por la razón de que la coma le vamos a llamar thousand a la primera coma del lado izquierdo bueno perdón del lado derecho sería porque luego vamos a tener una coma del lado izquierdo o sea esta coma thousand vamos a ver el otro ejemplo acá he escrito esta cantidad de en este caso ocho cifras porque no quise tomar en cuenta esta porque esta es demasiado fácil one million entonces podemos notar acá que en one million cuando la primera coma se llama million pero la segunda aunque se llama thousand no se dice porque vemos que acá todas las todos los números son cero es decir no hay un valor entonces simplemente no se dice thousand pero vamos a ver acá esta cantidad a cualquiera le podría parecer difícil si no ha analizado esta técnica o esta manera de poder leer la cantidad recuerden tomemos en cuenta que thousand es el nombre que le vamos a dar a esta coma de acá entonces esa es la primera regla que bueno regla personal que vamos a tomar en cuenta la siguiente es que la otra coma la coma que está del lado izquierdo le vamos a llamar million y de esa manera podemos leer fácilmente una cantidad pasamos a leer esta cantidad para que ustedes vean lo fácil que es leer una cifra grande en inglés así que la vamos a leer los números tal y cual están acá aquí hay dos números aquí hay tres aquí hay tres pero entre uno y otro vemos que está la coma y la vamos a leer como se debe leer así que como ejemplo leemos esta cifra twenty four million eight hundred sixty five thousand seven hundred and twenty nine recuerden que a veces le agregamos en o a veces no es opcional vuelvo a leer la cantidad para que vean que fácil es ahora un poco más rápido twenty four million eight hundred and sixty five thousand seven hundred and twenty nine así de fácil se lee una cantidad de inglés y no olvidar este tip que la primera coma la del lado derecho se va a llamar thousand o se va a leer como thousand pero si hay una una coma extra es decir cuando hay de siete cifras en adelante esa se va a llamar million ahora pasamos a resolver el ejercicio y como frase de descargo recordarles que siempre lo tienen que resolver ustedes por su propia cuenta y acá pueden venir a consultar libremente si lo tienen correctamente vamos con el ejercicio la primera cantidad que tenemos acá es esta de acá y se lee two hundred and twenty five thousand y vemos que estamos aplicando la regla que les acabo de explicar acá arriba vamos con el siguiente five hundred and seventy eight thousand sería este de acá vamos con el siguiente tres hundred and sixty thousand four hundred and sixteen sería este de acá el siguiente two thousand six hundred and thirty three nineteen thousand six hundred five thousand eight hundred and sixty five eight hundred lo leo de nuevo five thousand eight hundred and sixty five y nos vamos con el que queda seventy five thousand one hundred and fifty one está viendo que acá nos ha quedado este también y lo vamos a resolver en este momento entonces solo cambiamos de color y acá lo tenemos este sería nine hundred and eighty thousand two hundred así de simple sería y de esta manera nos tendría que quedar este ejercicio y la siguiente y la siguiente operación en matemáticas math operations escribe el resultado en números y cómo se lee la operación en inglés utiliza la tabla de new vocabulary para escribir su tu resultado no olvides ver el ejemplo para tener una mejor guía así tenemos de esta tabla este chart new vocabulary y tenemos math symbol y tenemos cómo se lee read as y vamos a pasar a leer cada uno last minus times divided by equals y ahora que ya sabemos cómo se lee cada uno de los símbolos matemáticos vamos a pasar a resolver los ejercicios acá tenemos otra tabla que vamos a utilizar entonces tenemos acá en esta columna math operation tenemos en la siguiente el result de acá en números y en la tercera tenemos read as es decir cómo se lee vamos a escribir las palabras referido a los números toda la operación completa y vemos el primer ejemplo nine thousand y eso es prácticamente lo que tenemos que hacer relacionado con colores para que vean que es bastante sencillo lo que es realizar una operación matemática pero más que realizarla es escribirla escribir cómo se lee dicha operación incluida los signos y los resultados y tenemos el siguiente ejercicio four thousand times ten equals forty thousand entonces este es el otro ejemplo y si lo hacen igual que el anterior pueden darse cuenta que es lo mismo solo es de irse irse fijando en cuál es el signo cuál es la cantidad para poder escribirla correctamente y vamos a pasar a a resolver esto de acá para que primero usted lo resuelvan y luego vengan acá para poder comprobar de que si los los tienen correctamente y nos debería de quedar de la siguiente manera twenty thousand minus eleven thousand five hundred equals eight thousand five hundred y lo tenemos acá la siguiente seventy thousand plus one hundred and thirty thousand one million divided by twenty equals fifty thousand fifteen thousand times fifteen equals two hundred and twenty five thousand y tenemos la última que es bastante larga pero no complicada tenemos que se lee five hundred five hundred thousand minus three hundred and seventy five equals four hundred and ninety nine thousand six hundred twenty five y así les debería de quedar tanto las operaciones como la escritura de los números one point three practice analiza la tabla presentada sobre el número de inmigrantes centroamericanos en algunas ciudades de eeuu lee las preguntas y contéstalas en inglés recuerde escribir los números en letras y por acá nos recuerdan también no olvide seguir el ejemplo entonces tenemos algunos ejemplos aquí más abajo pero antes vamos a analizar lo que es esta tabla así que en esta tabla nos aparece metropolitan area es decir las ciudades de las cuales se va a hablar sobre su población también tenemos immigrant population from central america la inmigración y población desde centroamérica y además percent of metro area population o el porcentaje de la población del área metropolitana entonces acá en esta segunda columna nos encontramos con la cantidad de inmigrantes desde centroamérica así que son esos los números que debemos de leer o de escribir cómo se leen en inglés pasamos al ejemplo tenemos acá el ejemplo example how many immigrants are there in riverside y la respuesta es there are 73,000 immigrants escribe la respuesta en tu cuaderno así que tenemos las preguntas acá y lo que vamos a hacer es nos vamos a a remitir de acuerdo a la pregunta al valor que tiene en inmigrantes de acuerdo a la tabla entonces tenemos la primera letter A how many immigrants are there in los angeles así que para poder responder eso tenemos que irnos a la información de los angeles o los angeles y aquí está los angeles long beach anaheim california so we have according to this chart 564,000 immigrants y nos quedaría de esta manera letter B how many immigrants are there in Atlanta así que nos vamos a la información de Atlanta que es la última de acá Atlanta, Sandy Springs, Roswell so we have 58,000 y nos queda también así there are 58,000 immigrants letter C how many immigrants are there in San Francisco so let's move on to San Francisco information so we have San Francisco Oakland Hayworth and so we have 11,000 immigrants si se fijan en una cosa todos los números terminan con tres ceros es decir todos los números van a terminar con la palabra thousand como vemos acá porque el número llega hasta acá ya esta palabra immigrants es otra cosa igual acá thousand immigrants thousand immigrants thousand immigrants así que esa es la tendencia que hay en todas las respuestas de este ejemplo y ejercicio letter D how many immigrants are there in New York and according to the chart New York, Newark, New Jersey City so it has 381,000 immigrants y nos vamos con el literal final letter E how many immigrants are there in Dallas and according to the information Dallas, Fort Worth, Arlington, Texas so there are 89,000 immigrants y nos queda de esta manera es solo decirles que acá le hagan la corrección porque se me ha vido por alto escribirle la palabra o la frase that are que significa hay aquí ya le hice la corrección y así terminamos esta sección y en esta ocasión es una guía muy peculiar ya que no tiene sección 1.4 luego tenemos acá como de costumbre los recursos en línea aquí está el link en el cual tenemos que que ingresar y acá nos dice el detalle de que vamos a encontrar un ejercicio en línea para practicar los números del mil al millón que es muy importante y los criterios de evaluación como de costumbre que donde es todo este bloque este bloque de acá no lo tienen que copiar en su página no solo es para consultarlo de referencia si lo quieren tener lo pueden pegar pero no es necesario que lo copien darle las gracias lamento la tardanza para para esta clase pues como les decía en otra ocasión o otro a otro grupo desde ahora que los docentes hemos regresado a los centros escolares eso nos consume mucho más tiempo ya que allá se utiliza el tiempo para reuniones para llenar documentos que nos están pidiendo en este momento que estamos próximos al regreso a clase en algunas escuelas mientras que en otras todavía seguiremos trabajando en línea así que reiterarles el agradecimiento por haber asistido a esta clase y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima